Hola, soy Silvia de Chitalu y estoy enferma de las telas. Mis tres momentos favoritos del año son, primero, mi cumpleaños, segundo, el Día de Reyes y tercero, las rebajas de Julián López. Julián López, pues si vives fuera de España, a lo mejor no sabes lo que es, pero es una tienda de telas que tiene sucursal en un montón de ciudades españolas y en Alicante tiene una tienda bastante grande que, bueno, yo al principio del todo no estaba muy cómoda dentro de ella porque es tan grande y tiene tantas telas que a veces abruma si no sabes muy bien lo que vas buscando, pero bueno, poco a poco y a base de ir haciendo viajes y compritas, pues al final una se acostumbra y al final está ahí dentro como pez en el agua. Mucho más cuando llegan las rebajas que para mí las mejores, aunque en verano también tienen, pero para mí las mejores son de las de invierno, después de Navidad, porque son absolutamente brutales. No sé si habéis visto el vídeo que subí en redes sociales sobre, bueno, sobre el día que fui a hacer las compras, pues los precios que había encontrado por allí y os voy a hacer el haul, se llama así, haul, es que no sé muy bien cómo se dice, pero ni siquiera tampoco muy bien qué significa, pero bueno, el rollo este de que voy a sacar de las bolsas todo lo que me he comprado para que lo veas. Entonces, lo que me gusta, o sea, yo quiero que veas lo que me he llevado y me gustaría que me dijeras en comentarios cuántos metros de tela crees que hay aquí y por cuánto me han salido. No hay, o sea, no hay mucha variedad, ¿eh? Porque de cada tela me he llevado bastantes, o sea, bastante cantidad. Esta tela, a ver, yo, o sea, no sé el nombre de esta tela, ¿vale? Pero no sé si veis ahí que es como un poco transparentosilla. La he cogido porque, bueno, primero porque me gustan mucho los tonos rosas, casi siempre tengo algo de ropa en este color, sobre todo para partes de arriba. Y, bueno, es una tela así como muy finita, no es como una blusa, es un poco, o sea, seguro que esto tiene un nombre, ¿eh? Pero yo no lo sé. A lo mejor en la factura lo pone. A ver, espera. Un momento. No. Pone colección señora invierno surtido, en todas las telas, ¿vale? Así que, pues, no lo sé. Pero, a ver, no es un popelín, es más gordito que un popelín, pero, no sé, es una tela que a lo mejor la podríamos encontrar en algún fular, ¿vale? Es tipo, ¿sabes el típico pañuelo palestino? No, pues, se parece un poquito a eso, tanto en grosor como en tacto, ¿vale? Y a mí, aunque al principio me llamo para un rollo pañuelo, pero digo, bueno, si me llevo un poco más, seguramente que me haga una blusa. Esto, por un lado. Esta tela, bueno, no es una tela, es un tejido, en cuanto la vi, perdón, bueno, tuve una faringitis en diciembre y desde entonces arrastró datos. En cuanto la vi, me recordó, o sea, fue como una regresión a... Ay, perdón. No sé cómo decirte, como a mis seis años, ocho años, más o menos así, porque cuando yo tenía esa edad, mi abuelita Aliep tenía una... Como una rebequita de estar por casa, o sea, no era una bata, no era una cosa como específicamente para estar por casa, pero ella la usaba para casa. Y tenía justamente este color y casi, casi la misma textura. Lo que pasa que aquí viene, pues como con unos puntitos que parece plumetti, que eso, la de mi abuelta no lo tenía, pero por lo demás, tenía como la misma textura y el mismo color. Y no sé, me... de repente, pues eso, tuve ahí como una especie de javi y dije, esto me lo tengo que llevar. Y seguramente me haga algún jerseillito, me apetece, en plan, oversize, con el cuello así ancho, para que luego yo me lo ponga así y se me salga un hombro sí y otro no, para llevar debajo una camiseta para... o sea, en fin, o sea, es de invierno, ¿sabes? No quiero ir con el hombro fuera, sino con el hombro fuera de una camiseta. O sea, llevar una camiseta de manga larga debajo y esto encima, como muy oversize, o sea, la camiseta de abajo más pegadita, y esto como muy oversize y como que se salga un poco el hombro. Esa es la... eso es lo que me vino cuando... cuando la vi. ¡Ah! ¡La tos! Esto... ¡Jolines! Bueno, esto lo he comprado por Pichona, porque si a lo mejor tenéis un poquín de memoria, hace unos meses publiqué unos pantalones que le estaba haciendo a mi hija con esta tela. Entonces, lo cuento ya para si, no sé, si a lo mejor en algún momento os ha parecido que porque llevo muchos años cosiendo, que llevo más de 20 años cosiendo, si en algún momento os ha parecido que yo por llevar más de 20 años cosiendo lo sé todo y me sale todo bien. Al contrario, como me creo que lo sé todo y me creo que me sale todo bien, pues muchas veces voy deprisa y por exceso de confianza, o sea, no es que crea que lo sé todo, ¿no? Pero sí que es verdad que por exceso de confianza muchas veces hago las cosas más deprisa de lo que debiera y corté los pantalones mal. No es que los corte mal, sino que, bueno, como que puse los patrones encima, ras ras, corté súper rápido y cuando me di cuenta me había quedado en una de las piezas como medio centímetro de margen de costura y esa zona estaba justo en la cadera. Entonces digo, jolinas, es que la niña se va a sentar en un... o sea, porque la tela es un pelín elástica y entonces el pantalón iba como muy ceñidito, ¿vale? Y digo, es que se va a sentar y lo va a reventar. Digo, pero bueno, en fin, tampoco, no sé, tampoco... La verdad es que tengo el pantalón ahí hilvanado y todo y tal, un poco de a ver qué hago con esto, a ver qué hago con esto y tal, no sabía muy bien si justamente en esa zona que le faltaba un poquito aprovechar para ponerle ahí la cremallera, para que la cremallera reforzara la... En fin, no sabía qué hacer, total, al final he comprado más tela y voy a hacer los pantalones desde cero otra vez. Estas cosas, ya sabéis que son un poco mi debilidad, el punto jersey. Sí que es verdad que a mí me gustaría que Julián López tuviera más variedad, tanto de punto jersey como de sudadera. Me gustaría, me gustaría muchísimo. No tiene mucho, la verdad, y sobre todo es casi todo liso. Pero esta, o sea, es un punto de camiseta, es un poco... A ver, como un poco más gordita que una camiseta normal y además un poquito menos elástica. No sé cuál será la composición, pero parece como que tenga... Este tipo de tejidos suelen tener un 95% algodón y un 5% elastán, pues este parece que tenga menos elastán. Pues yo que sé, un 3, un 2, un 4, no lo sé. Pero menos de lo normal. Y entonces, pues me ha parecido que es... A ver, igual suena un poco... Pero me ha parecido como más elegante que una camiseta normal. No sé realmente qué me haré con esto, igual acabo haciendo un pijama, no lo sé. Pero bueno, me ha gustado mucho el color, además si te fijas es como muy parecido a este. Me gustan estos tonos para vestir, para mí. Entonces, pues seguramente me haga algo yo para la parte de arriba. No sé exactamente cómo, porque sí que es verdad que me apetece hacerme prendas de arriba un poco distintas. Con punto jersey, pero un poco distintas, que no sea la típica camiseta básica. Hacer algo distinto. Mangas de globo ya te digo que no, porque me siento fatal. Pero bueno, no sé. Algo haré esta temporada con esta tela para parte de arriba y lo haré en tutorial. Luego, esto, que me ha gustado bastante, que tiene como dos caras... Como dos caras, no tiene dos caras. Por una cara hace así como unos rombitos y por la otra de rayas. Entonces, es como si fueran dos telas realmente. Es como si fueran, no. Son dos telas que están unidas como por un acolchado. Y entonces, bueno, la tela no es como especialmente para ir a la calle, para mi gusto. Pero la cogí como para hacer algo de ropa, de estar en casa para mi hija. En plan, pues unos pantalones anchos cómodos para estar en casa o alguna especie de... O sea, no es tan gordo como una sudadera. Es un poco más fino que una sudadera, pero yo que sé. Pues igual es algo que te puedes poner encima mientras estás en casa y debajo está el pijama. Pero esto, como es más grandecito, pues te abriga un poco más. Pero no es un batín porque tampoco hace tanto frío, en fin. Eso. Y por último, esto, que fue la única sudadera que encontré en la sección de las rebajas. Tenían otros modelos, pero no estaban ni rebajados ni tenían estampado. Eran... O sea, había dos o tres modelos y eran todo colores lisos. Entonces, encontré este. En un principio pensé en sudadera, pero luego pensé que ninguno de mis tres hijos va a querer llevar esto como sudadera a la calle. Ni siquiera el pequeño. Entonces, casi seguramente, porque además por dentro es así como... Parece como de franela, ¿vale? No es especialmente gruesa, ¿vale? No es esa típica sudadera gorda y por dentro de algodón perchado, ese no. Sino que por dentro parece algodón perchado, pero es bastante más finita. Entonces, casi seguro que haga pijamas para los tres. Por eso me llevé bastante, ¿vale? Y nada, pues este es el montón de telas que compré. Me gustaría saber, si así a ojo, cuántos metros de tela crees que hay aquí y cuánto me ha costado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!